Teo, ya te enteraste que José está saliendo con un hueco. Ay, sí, ¿de verdad, José? Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas felicidades, en serio. A ver, este, ya, bueno, ya cambiemos del tema. Tampoco es para que le den tanta importancia, ya. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Ya, ya, quieren crear conflictos. Oye, mi galita, por fin se lo está olvidando de Teo. Qué bueno, eso es lo que tenías que hacer, ya. Hablando del rey de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi mamita? ¡Ey, campeones! Oye, Mike, ¿el nombre de Sabrina te suena un poquito? ¿Por qué? Es que creo que estoy enamorado de ella. I'm telling you, she's the girl of my dreams, man. Ah, bueno. Oigan, ¿cuál mi vida este gordito chistoso qué le pasa? ¿Por qué está tan feliz? ¿O qué? Está loco, ya sabes. Nada más lo hace para llamar la atención y que todos lo volteemos a ver. Pero siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así ese, brother. A mí me cae muy bien. Está bien, yo soy. A mí también me cae. Pero ya cambie esa cara, güey, ya, en que se hubiera muerto alguien. Es que, Miguel, tú mismo viste cómo me bateó José. De plano no me hace caso y no sé qué hacer. Pues la bateaste, güey. Digo, no te va a tratar de lo mejor que digamos, ¿eh? ¡Miguel! Sí. Miguel. ¿Qué onda? Nada. Necesito hablar contigo. Urgente. Bueno. Nos vemos en el... Oye, luego hablamos. Vale. Ay, está guapo. ¿Cuál te gusta? No, no, no. No, véanlo. Lupita. ¿Dónde haces esas cosas? Por Dios mío. Oigan, bájenle a la tele, ¿no? Oigan, es imposible concentrarnos contra ese volumen. ¿Qué? ¿Qué? Uy, que le bajen a la tele, no nos podemos concentrar de esa forma. Ay, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Ya va, ya va. Ay. Atención, atención. Tengo algo muy importante que decir. No. No. Ay, por favor, necesito que me acompañen al campo de deportes. ¿Al campo? ¿Para qué? Ay, porque hoy empieza el intercolegial, el concurso ese de deportes, de fútbol, muchachas. Ay. Y quiero que de mi taller salgan las mejores porristas. Ay, por favor, apúrenle, por favor, porque si quieren ver a los chicos jugar ahorita, tienen que cargarse rapidísimo de ropa. No, 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 ay, viene la loca esa. Bueno, chicas, adelante y quítense las camisetas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Quítense las camisetas, ¿eh? Y apúrenme porque vamos con el ballet porque nos va a enseñar la coreografía. Vamos, vamos por delante. Un, dos, un, dos. Pero levanten la piernita, chicas. Así se sienten que se les hace más fuerte. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Adiós para mis viejos. Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Abrir las alas para ese albar sin ti. Para encontrar libertad. Qué coño ya... Oigan, chavos, chavos, ¿no me estás sabré? No, la verdad yo no. No, no, no. No, no. Yo con este dolor de pata y de espalda yo ya no sé qué pasó. ¿Por qué? Ay, no, seguramente no le gustó cómo jugaba, hombre. Debería haber hecho algo más vistoso. Quitarme, quitarme la playera. Ah, el azúcar, ¿no? Te hubieras quitado, eh, con ese cuerpazo. Ya, controlala. ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Qué es el azúcar? Hola, Témo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás cansado? ¿Qué les pasa? Más o menos. Ven, te voy a dar unos ajitos. Uy. Más o menos, cállate, santo. Te van a dar azúcar. Bien, bien buena tú te ves, bien buena como una botella. Ya, Luján, cuéntame de Luciano. No me acabaste de contar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Pues lo que pasó, pasó, ¿no? Mira, es que de verdad, ¿ustedes qué más quieren que les cuente? ¿Cuántas veces va al baño o qué cosas hace o qué? José, tranquila, lo único que queremos hacer nosotras es conocerlo porque te lo tienes muy guardadito. A ver, Lupita, a ver. Lupita, si Luján no quiere contar sus problemas, déjala. No te metes en lo que no te importa, ¿ok? A ver, Lola, ¿por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Porque eres muy densa. Oigan, densa, ya cállense. Densa tú. A ver, Lola. Óyeme. Lola, vámonos, Lola, vamos al baño, compáñame. Sí, córrele, adiós, adiós. Sí, vamos, porque aquí como que hay como que... Sí, 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 Lolita, vámonos ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Las calificaciones de los alumnos de quinto año. De hecho, tú las tienes que pasar a las boletas. A ver, con la intención. A ver. ¿Qué estás buscando? Me da una calificación. ¿Para qué o qué? Esto lo puedo decir. ¿Por qué? Bueno, a ver, entonces, este, ¿ya hablaste? ¿Ya hablaste con Hilda? Ya, ya, ya hablé. Ah, oigan, entonces, ah, bueno, entonces vas a ir a regresar a su casa, ¿sí o no? No, 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 no sé. O sea, ya hablé con ella. No, a mí. Pero déjenme contarles, ya hablé con ella, pero todavía no sabemos si va a volver o no. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no, todavía no sé. ¿Entonces qué es lo que vas a hacer? Por el momento rezar para que Hilda sí regrese a mi casa y me deje en paz mi mamá, porque todo el tiempo está encima de mí ahora que se fue la viejita. ¡Ay, no, no! ¿Qué vas a hacer tomar leche, gatita? ¡No! ¿Qué vas a hacer tomar leche, gatita? ¡Guácala! ¿Quién es? ¿Quién? ¡No! ¡No se puede! ¡No estamos depilando todas! ¡Todo! ¿Cochinas? ¿Cochinas? ¿Por qué? Oigan, ahora resulta que ya no hay ni siquiera respeto a la intimidad femenina. Ya déjate de chistecitos, Roberta. ¿Por qué no me abrían? Porque ya le dije. Luján, te quiere ver el prefecto, así es que vámonos. ¡Ah, y ahora yo por qué! Pues no hagas preguntas, yo qué voy a saber. ¡No, no, no! Estamos en hora de descanso. Creo que tenemos derecho. ¿Por qué ese arrastro injustificado? A ver, por favor. Mira, rebeldita, voy a hacerte cuenta que no escuché tu comentario. Vámonos, Luján. No. Oh, bueno, pues déjame. Pero nomás quiero, ¿eh? Nomás quiero. ¿Qué? Nomás quiero. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Suélteme. Eso es justamente lo que yo quiero saber. ¿Por qué tienes todas tus materias bajas, eh? Porque este año se me ha complicado. ¿Qué tipo de respuesta es esa, eh? Mira, si te está costando trabajo en la escuela, entonces te metes a tu cuarto con libros y estudias. Y sabes que yo me voy a encargar de eso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué quiere decir? Que te voy a poner más trabajos de literatura, de investigaciones, de ciencia. Y antes que nada, me vas a decir qué es lo que te pasa, Luján. Yo no le voy a decir nada porque eso es cosa mía. No, tú me vas a decir, ¿entiendes? O sea, me vas a decir lo que te pasa por las buenas o por las malas. Suéltala. Tú espérate, tú suéltala ya. ¿O qué? ¿Me vas a pegar a Luis Palacios? Mira. ¿Qué más? No. Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! ¡No! ¡Cuíltalo! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ya, Teo! ¡Suéltalo, por favor, ya! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Teo, por favor, ya! ¡No, tranquilo! ¡Cállale en la boca! ¡Por favor, suéltalo, Teo! ¡Ya, por favor, suéltalo! Así, así es, y no olvidaré. Yo no dije sin regreso. ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Ven para la mano! ¡No! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Fíjate! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Tranquilo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tranquilo! Esto no es lo que tú crees, no es por ahí. ¿Qué está pasando? Esto sí no se queda. ¿Cómo las va a pasar? ¿Qué pasa? Teo, espérate, está sangrando. A ver, voy para agua sin nada, ¿ok? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy muy bien. Bueno, pero ¿no te hizo nada? No, no, no me hizo nada. ¿Y sabes qué? No me vuelvas a ayudar, Teo, por favor. Pero es que yo nada más te quería ayudar. ¿Sí? Pues no, no lo vuelvas a hacer porque, como verás, pues a mí no me pasó nada. A ti sí, y ya Raquel te va a aliviar y eso. ¿Por qué no te olvidas de mí, Teo? Así como yo ya me olvidé de ti. Chao. 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 Chao.